Viene la muerte luciendo en llamativos colores Ven dame un beso pelona que ando huérfano de amores No le temo a la muerte, no más le temo a la vida ¿Cómo cuesta morirse cuando el alma anda herida? Se va la muerte cantando por entre la nopalera Ven que quedamos pelona, me llevas o no me llevas No le temo a la muerte, no más le temo a la vida ¿Cómo cuesta morirse cuando el alma anda herida? A ver si sale acá No le temo a la muerte No le temo a la muerte